Como dicen, si se puede, es cierto, se puede, señores, y hay un mañana que no puede esperar para más, y un hoy que dice apúrate, apúrate y apúrate, vamos a meternos con esto, como buen dominicano, aplatanado que somos, y vamos a darle para adelante a esto. Todos podemos, debemos solamente tomar una iniciativa, con disciplina, enfoque, empeño, y todos los poderes que tengamos, señores, así que yo les exhorto que no se limiten a un diploma, a un percamino, aún no, ya yo lo hice, no, hay que ponerlo en práctica, todo lo que se aprende, hay que ponerlo en práctica para seguir, así que, Tomás, gracias. La tarde de hoy ha sido profundamente, no solo a nivel profesional, sino como persona, porque a cada uno aprendemos. Por supuesto. Y esa es una iniciativa para lo que viene, señores, prepárense. Sí, bueno, encantadísimo, y vamos a seguir disfrutando de esta tarde hermosa.